Vale, vale, ya tengo aquí el guión. A ver, lo que pasa es que cuesta meterme en situación, o sea, porque no estoy escuchando la voz de Trolli, ¿vale? Pero bueno, sea un como... ¿Trolli? No digas eso, Trolli, te vas a poner bien. No te preocupes, voy a llamar a alguien, a Raptor. ¡Raptor sabrá que hacer! ¿Trolli? ¿Trolli? No, no, no puede ser. ¡Trolli! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Trolli! No sé, está como así. ¡Aplausos por el crack! ¡No me abandonas! ¡Trolli! Se me hace llorar. Es un poco difícil, pero bueno. Oye, habla lo que hiciste la voz de my.exe, ¿te cuesta hacer? ¿Cómo la formas para que salga la voz? No la sé. Yo la hago así, como desde la garganta. Hablo, hablo agudo y con mucho... ¡Dios! El exe siempre está como muy... ¡Dios! Costar, no me cuesta hacerla. Dios, el exe, ¿qué quiere decir a los suscriptores? ¿Qué quiere decir al fandom? A ver. Mike, exe quiere que sean buenos con sus madres y que se laven bien las manos al volver de la calle. Dios.